Hola chicos de chicas de youtube estamos aquí en nuevo video para el canal y esta vez Pues estamos aquí pues es que la verdad es que quería decirles de por qué no he subido video Porque es que no he tenido muchas ideas que digamos y pues próximamente se viene algo al canal Algo que voy a hacer seguramente con amigos, si no yo solo o si no con Katia Y pues nomás pues para decirles que por qué no he subido videos Y pues también dirán, eh gal, la nueva intro que tengo Que solamente ya la vieron pero si no la vieron pues ya al principio del video ya la pude ver Y dirán, gal, como cambia esa intro, no pasa ni un segundo sin cambiar de intro Es que chicos quiero encontrar las otras pero no las encuentro muy bien Y donde las descargo y mejor ya decidí esta que me ha gustado mucho Y pues no la podéis la editar así como mi nombre de nuevo Y pues chicos nomás quiero avisarles eso que ya estamos en mi intro oficial Y pues suscríbanse a mi canal porque ya somos 64 suscriptores Y si, y sigamos más No, perdón, somos 63 que acá me acabas de hablar Y pues nomás Y se ve a lo lejos que está ropa colgada Es mi uniforme de mi taekwondo Y de mi secundaria Y pues no se ve mi nombre claramente Y pues aquí estoy atrás de mi patio Y acá trago mi bici Esto es mi bici Está hinchida Y pues nomás choco nada para ver si eso Suscríbanse a mi canal que ya somos 63 suscriptores Y hay que seguirle, ahora sí Adiós